bueno bueno por fin llegó el día bienvenidos al lanzamiento de procesadores más esperado del año los nuevos procesadores de intel que yo creo que van a revolucionar tanto el mundo de la informática como el mundo del gaming este es sin duda un lanzamiento histórico ya ver hay muchas cosas súper interesantes en esta nueva generación mucho de lo que hablar pero en este vídeo concreto voy a intentar centrarme más en el rendimiento e ir al grano porque sé que muchos de vosotros lo que queréis saber es cómo rinden estos procesadores y si valen la pena en cualquier caso si queréis ver una explicación técnica de las distintas características de estos procesadores sacamos un vídeo la semana pasada creo que fue en el que explicamos pues todo lo que ha presentado intel os lo dejamos arriba ha linkeado y abajo en la descripción por si lo queréis ver en este vídeo vamos un poquito más al grano yo soy nate y este es nuestro análisis de alder lake la duodécima generación de intel pero antes de comenzar un mensaje de nuestro sponsor este vídeo está patrocinado por gbgmall gbgmall es una tienda de claves de software donde podrás comprar claves de windows legales a un precio súper reducido son claves oem que están pensadas para fabricantes o sea están a precio de distribuidor y aunque a microsoft no le guste mucho la ley europea permite hacer este tipo de ventas así que son perfectamente legítimas el único factor a tener en cuenta es que como son claves oem están ligadas a la placa base y al procesador por lo cual si cambiáis o la placa base o el procesador o los dos pues la clave se va a desactivar si acabáis de montar o comprar un pc sin la licencia de windows con el enlace que os dejo abajo en la descripción podéis comprarlo utilizando además mi código especial de descuento gracias a gbgmall por patrocinar este espacio y ahora sigamos con el vídeo de hoy ok los nuevos procesadores de intel por donde comenzamos bueno probablemente sepas que intel saca procesadores nuevos todos los años y desde hace unos años ya cada lanzamiento es menos interesante que el anterior y esto es porque intel desde hace ya unos cuantos lanzamientos ya no saca nada realmente nuevo los procesadores apenas cambian de una generación a otra como muchos se dedican a añadir quitar núcleos optimizar un poco la arquitectura mientras que amd que es la competencia directa ha avanzado muy rápido estos últimos años y a ver todo es relativo si intel mejora un poquito los procesadores de generación a generación pues está bien pero está bien mientras no exista una competencia que está avanzando súper rápido como pasa con ryzen no que cada año sorprende más sí porque ryzen de repente te trae que si más eficiencia energética más potencia tecnologías nuevas como pc express 4 y tanto es así que el resultado de todo esto lo podemos ver en el vídeo de que hicimos este año intel versus amd una humillación pública donde vimos que el mejor procesador que tenía intel para pcs domésticos el mejor de todos el i9 11900k era inferior en casi cualquier aspecto respecto al mejor de amd que es el ryzen 9 59 50 x veréis uno de los grandes problemas de intel estos años fue que no conseguían mejorar el proceso de fabricación de los chips tenían un proceso llamado 14 nanómetros que es el proceso que usan en sus fábricas propias este proceso es el que dice cómo son y qué tamaño tienen los transistores dentro de estos chips no que los chips están hechos de transistores para que tu procesador pueda evolucionar es crítico que cada vez puedas hacer que los componentes sean más pequeños y más eficientes al ser más pequeños consumen menos corriente y entran muchos más en un espacio más pequeño lo que normalmente te permite hacer procesadores más potentes y más eficientes pero para eso intel tenía que desarrollar un nuevo proceso de fabricación y la verdad que les estaba costando muchísimo cosa que amd sí que ha hecho cambios en los últimos años intel pasó de 14 nanómetros a 10 nanómetros que es el sucesor básicamente pero le costó muchísimo tiempo y fue un proceso muy lento tanto es así que para torres o sea lo que es pcs de sobremesa nunca vimos los 10 nanómetros sólo los vimos en portátiles seguramente por algún tipo de limitación técnica y de hecho han estado años y años y años intentando traer estos 10 nanómetros a escritorio sin éxito así que por fin la primera gran mejora que tenemos en esta generación 12 es que se estrena un nuevo proceso de fabricación intel 7 intel 7 es más eficiente energéticamente y consigue más rendimiento por cada núcleo esa es la base ya desde la que empieza este procesador siguiente lo hubiese sacado por ejemplo un y 9 que fuese equivalente al rise en 9 más potente o sea un y 9 de 16 núcleos con esta misma tecnología pues ya sería el procesador más potente del mercado para el segmento de ordenadores domésticos no me cabe ninguna duda pero en lugar de hacer eso intel tomó una decisión que de buenas a primeras puede parecer un poco extraña pero tengo que decir que al final me pareció bastante inteligente y la idea es crear procesadores híbridos antes los procesadores sólo tenían un núcleo luego apareció el dual core con dos núcleos y el quad core y así sucesivamente hasta hoy en día que tenemos procesadores de 16 núcleos e incluso muchos más estos núcleos normalmente son todos iguales y lo que buscan es repartirse la carga de las tareas de las que se ocupa un ordenador pero hay otros dispositivos los smartphones y dispositivos móviles en general donde los procesadores tomaron un camino de evolución distintos y decidieron hacer un combo de núcleos de alto rendimiento y núcleos de bajo rendimiento pero también bajo consumo y esto es crítico en móviles porque un núcleo potente aunque en un momento concreto no haga muchas cosas digamos que está ahí un poco haciendo cuatro cosillas pues está consumiendo una cierta energía energía que se podría ahorrar si tuviésemos un núcleo más pequeño más básico pero que sea suficiente para ocuparse de todas las tareas que son sencillas que hace nuestro móvil de fondo como por ejemplo recibir sms por eso en los móviles desde hace años tenemos procesadores con núcleos grandes y pequeños lo que se conoce como big punto liter esto funciona tan bien que varios fabricantes lo quieren traer al mundo de pc ya es por todos sabido que apple por ejemplo ya lanzó el año pasado procesadores para ordenadores que usan esta misma filosofía y empresas como snapdragon que hace procesadores de móviles llevan años intentando meterse en el mercado de portátiles bueno total que intel se une a la tendencia procesadores con núcleos grandes y núcleos pequeños intel los llama p course o sea p cores e y course o sea e cores aquí tenemos una foto de cómo es el nuevo procesador por dentro y como podéis ver son incluso físicamente distintos entre ellos son mucho más pequeños los y course por eso consume menos también no tiene sentido entonces dicho esto los nuevos modelos que se lanzan a la venta hoy son el i9 12900k que tiene ocho núcleos grandes y ocho pequeños en total 16 núcleos los ocho grandes por cierto siempre son multi-threading o sea tienen dos hilos por cada núcleo mientras que los pequeños no luego tenemos el i7 12700k que viene con ocho núcleos grandes y cuatro pequeños en total 12 núcleos y el i5 12600k que tiene seis núcleos grandes y cuatro pequeños en total 10 núcleos un i5 de 10 núcleos quien quien la ha visto y quien la ve a intel no que hace pocos años un i5 tenía cuatro núcleos sin multi hilo y da gracias si quisiésemos ya empezar a comparar más o menos más o menos el número de núcleos los procesadores de intel con la competencia yo diría que tenemos el 12900k contra el ryzen 959 50 el i7 12700k contra el ryzen 5900 x y el i5 12600k contra el ryzen 7 5800 esta comparación yo os digo que ahora mismo puede parecer un poco rara pero va a cobrar sentido un poco más adelante cuando veamos tanto precios como rendimiento porque yo creo que es un poco hacia donde intel ha ido a apuntar además de eso hay dos cosas nuevas que son bastante importantes de mencionar tenemos un nuevo estándar de ram ddr5 vamos a sacar un vídeo esta misma semana todo sobre ddr5 pero de momento os puedo adelantar que las frecuencias son más altas los módulos tienen más gigas y el consumo es un poquito más bajo ahora mismo estamos viendo que las nuevas ddr5 se solapan un poco con ddr4 la generación anterior pero ya tenemos algunos modelos que destacan por encima como las gskill trident z5 que ya están haciendo algunos récords de frecuencia y de hecho no con las que rompen el récord pero son las memorias con las que hemos hecho estas pruebas para el caso de elder lane en cualquier caso ddr5 abre un nuevo techo para que se siga desarrollando la ram ddr5 por cierto llegará a md pero de momento sólo lo soporta esta nueva generación de intel y van a ver módulos disponibles a la venta a partir desde prácticamente hoy creo diría que hoy yo no lo sé de primera mano pero yo creo que en el momento que se publica este vídeo ya se puede comprar ddr5 ahora el tema es que ddr5 va a ser un poquito más caro de lanzamiento que ddr4 no sólo la ram sino también las placas pero tenemos buenas noticias y es que si no queremos dar el salto de generación porque ya tenemos en caso los módulos de ram que son muy buenos de ddr4 que los compramos ahí con todo el cariño y no queremos cambiar de ram o porque quizás no queremos gastarnos ese dinero extra pues también hay placas base que tienen el nuevo chipset que es el zeta 690 y vienen con ddr4 hay incluso placas de 200 euros por lo cual la cosa no está mal tengo que decir sí que en otras generaciones ha sido totalmente abusivo el precio de las placas pero ahora parece que está bien y hay un cambio en el socket o sea los procesadores nuevos de alder lake no son compatibles con placas anteriores pero es que también alder lake tiene una diferencia física son como más altos se han alargado un poco hacia arriba también con estos procesadores y placas se lanza pc express 5 que es una nueva versión de pc express hace nada que salió a la 4 es verdad pero bueno intel quería y apretar el acelerador es súper súper rápida pero hay que decir que de momento es un soporte para pc express 5 porque no hay ningún ssd ni ninguna gráfica en el mercado en este momento que pueda aprovecharlo por lo que tocará esperar al año que viene a ver qué es lo que sale a ver cómo rinde pero los números teóricos son alucinantes la verdad y bueno a ver hay muchísimas cosas que hablar de la arquitectura interna de los procesadores la caché nivel 3 crece de tamaño tenemos un set de instrucciones especialmente pensado para la inferencia de inteligencia artificial y unas cuantas cosas más como el tema de overclocking o por ejemplo el hecho de que intel como parte de su estrategia lo que está haciendo es trabajar con empresas de software para optimizar al máximo posible el uso de estos procesadores o sea no simplemente es potencia bruta vale no simplemente es saca un procesador que saca más rendimiento sino que una estrategia para sacar la ventaja md es voy a trabajar con maya voy a trabajar con autodesk voy a trabajar con adobe voy a trabajar con este con el otro para que sus programas saquen el máximo rendimiento a mi procesador y bueno realmente hay muchísimas cosas de las que hablar en esta nueva generación ya sabéis de hecho los que lleváis un tiempo en el canal que a mí personalmente me emociona más hablar de cómo funciona el procesador por dentro de cómo son sus nuevas tecnologías que no tanto las pruebas en sí guerras de marcas y estas cosas que a mí pues me interesan un poco menos pero sin embargo yo sé que vosotros habéis venido aquí a ver sangre vosotros queréis ver qué también le planta cara esta nueva generación de intel amd así que bueno hablemos de eso pero sin antes decir que temas frecuencias consumo overclocking xmp 3.0 etcétera etcétera todo esto lo veremos en un vídeo específicamente creado para ello no que están enfocados al clocking y a todos estos temas no os preocupéis porque sí que es verdad que lo voy a dejar fuera de este vídeo para ir un poco más al grano pero lo trataremos bueno para este vídeo hemos utilizado una placa de asus z 690 es la giro es la que solemos usar siempre para los lanzamientos porque básicamente básicamente el motivo que asus son muy rápidos y son los primeros que nos consiguen la placa para poder hacer las pruebas aunque tengo que decir que hemos tenido poco tiempo hemos tenido poco más de una semana creo yo aunque es lo habitual ya cuando sale algo tienes semanita y media lo que pasa que ahora especialmente con todos los problemas que está habiendo de stock la verdad que no está tan fácil conseguir placas y samples pero bueno nos hemos hecho con esta placa de asus también las memorias de gskill de las cuales vamos a sacar otro vídeo esta semana así que no os preocupéis que también de dr5 que es súper interesante lo vamos a cubrir a fondo y todas las pruebas las hemos hecho con una 3080 y por cierto al darle que está aprobado con windows 11 porque está optimizado para windows 11 mientras que amd y el procesador antiguo de intel hemos decidido probarlos con windows 10 y el motivo de esto es que realmente ryzen en windows 11 ahora mismo rinde peor que un windows 10 entonces para ser lo más justos posibles que ryzen juegue en tierra batida y alder lake en pista rápida o lo que sea vale analogías de tenis que hago porque mi novia tiene un canal de tenis primero vamos a ver cinebench que es una muy buena prueba para ver el rendimiento de todos los núcleos al mismo tiempo porque es una prueba que saca muy bien el juguito de todos los núcleos a la vez el ryzen 9 el más potente saca un poco de puntuación por encima de intel unos 100 puntos la verdad me sorprende o sea yo no sabía que estos 16 núcleos mixto de pequeños y grandes le iba a plantar cara al 59 50 no lo supera pero ahí está molestando si no es un núcleo también es buena prueba porque nos enseña el rendimiento de un solo núcleo en este caso alder lake utiliza los núcleos grandes para ejecutar la prueba vemos que intel ya es mejor que md ya desde la generación 11 pero con alder lake tenemos una mejora interesante de casi 400 puntos también hicimos otro benchmark cpu z donde vemos algo parecido que mono núcleo vemos una mejora bastante grande por parte de intel respecto a md pero luego md en multinúcleo pues claro son 16 núcleos grandes pero aún así intel está plantando cara lo cual es algo que yo no me esperaba en pc mark la cosa es un poco variada la verdad curiosamente el i9 le saca ventaja aunque sólo por poco al 59 50 x blender aquí menos es más qué significa eso pues que menos puntuación significa que el test ha corrido más rápido por lo cual el procesador mejor si la barrita es más baja el procesador es mejor en este caso es al revés y aquí estamos viendo que el 59 50 le saca algo de ventaja al i9 otra prueba de que estos 16 núcleos de md grandes son 16 núcleos bien puestos en adobe premiere curiosamente los nuevos procesadores de intel son mejores que el 59 50 59 50 es muy bueno pero la verdad no me esperaba que el i9 fuese mejor esto puede ser en parte por lo que decía antes no que intel está trabajando con las distintas empresas para optimizar el software y que corran mejor con elder lake respecto a otros procesadores y aquí ya podemos ver un poco el patrón no cuando tenemos un uso de multinúcleo muy intenso como pasa con cine bench que es un render así que es verdad que al final el 59 50 sigue siendo el rey porque tiene más núcleos y más potencia bruta pero por otro lado intel lo compensa con unos núcleos pequeños que ayudan con la carga pero además tiene unos núcleos grandes que individualmente le plantan cara a los de md por lo cual una cosa compensaría un poco la otra sinceramente ahora mismo como van las pruebas y sin tener precios delante yo diría que es un empate pero qué pasa con los videojuegos que tan buenos son estos procesadores para gaming bueno pues en red dead redemption los nuevos procesadores de intel también tienen una ventaja aquí en forna y te es interesante ver cómo tenemos un pico por encima en el caso del 59 50 x esto seguramente es porque forna y es capaz de dividir la carga del juego entre todos los 16 núcleos por lo cual es normal que un procesador que tenga más núcleos de potencia saque más rendimiento y esto también es una punta interesante al darle como vamos a ver es mejor en juegos pero no en todos en apex legend todos están muy parecidos con una ligera ventaja por parte de md una vez más en shadow of the tomb raider tenemos una clarísima ventaja por parte del 12 mil 900k y en doom eternal también tenemos un 12 mil 900k que supera a md qué tal son estos resultados pues yo la verdad no me los esperaba yo no sabía qué esperar pero tengo que decir que puedo sacar conclusiones muy interesantes de las pruebas que hemos hecho primero que nada los núcleos potentes de alder lake son mejores tanto respecto a los de la generación pasada de intel como a los de la generación actual de md eso se ve claramente en las pruebas mono núcleo pero además la potencia de estos núcleos grandes compensa a los núcleos pequeños cuando hacemos tareas multinúcleo y vemos incluso que este 9 de dúo décima generación le consigue plantar más o menos cara al 59 50 que es un procesador con 16 núcleos bien puestos por otro lado la reflexión más interesante es en el apartado de videojuegos que aunque no te interesen los videojuegos son muy buenas pruebas porque le dan bastante caña al procesador y al hardware en general estamos viendo que como la gran mayoría de juegos ponen casi todo el peso en ocho núcleos intel tiene una cierta ventaja os planteo lo siguiente normalmente cuando probamos una nueva generación en el canal de procesadores cuando por ejemplo no se probamos los raíces 5 mil los últimos md lo que vimos es que el procesador más caro es un poco mejor que el resto de videojuegos o sea tenemos un raíz en 5 que es buenísimo videojuegos un raíz en 7 que es excelente y el raíz en 9 normalmente es mejor por 23 fps pero como norma general no te vale la pena comprarte ese procesador esa raíz en 9 estamos hablando de que igual cuesta el doble no del otro que tiene 34 fps es menos para hacer una compra inteligente quizás tendrías que ir a por un raíz en 5 un raíz en 7 o algo por el estilo pero lo que no cabe duda es que este procesador más top el de 16 núcleos es mejor pero porque es mejor que es lo que realmente hace que ese procesador más caro sea mejor que los otros pues básicamente es que el juego es más estable va un poco más rápido en cuanto a fps es porque tiene más núcleos que se pueden ocupar de tareas secundarias procesos como por ejemplo windows google chrome windows defender no que al final es un antivirus etcétera etcétera todos los procesos que corren de fondo en nuestro ordenador que no son pocos y a medida que los sistemas operativos avanzan pues tenemos más cositas corriendo de fondo pues todo esto se reparte mucho mejor entre esos 16 núcleos que tenemos en los procesadores más grandes y eso es lo que permite tener un pequeño boost en videojuegos en otras palabras hay más núcleos que liberan trabajo para que los núcleos principales que normalmente según el juego pueden ser 8 o pueden ser todos pues que los principales puedan trabajar solo en el juego y el resto de tareas se van al resto de núcleos ahora intel puso núcleos grandes y núcleos pequeños entonces que lo que pasa que cuando juegas los núcleos grandes se reparten la carga del juego y únicamente la carga del juego por lo cual tenemos a los núcleos grandes centrados únicamente en sacar el grosso la potencia del juego y el resto de núcleos que son auxiliares que son para tareas de fondo y esto quizás en el 9 que es 88 puedes saber se nota pero no es tampoco nada del otro mundo pero donde sí que alucinas es en el 5 porque este 5 tiene 6 núcleos que están full dedicados a los juegos y otros 4 que se están comiendo toda la carga de otros procesos lo cual lo hace un procesador muy bueno creo yo para videojuegos sí que es verdad que para un pc de tope de gama que quieras ahí lo mejor lo mejor pues el 9 es una muy buena opción pero por otro lado el i5 este ojo es un procesador muy muy bueno para gaming todo dependerá de los precios de los cuales hablaremos enseguida el tema es que todo esto funciona muy bien también porque tenemos el 3 director que es un componente que está dentro del procesador que decide si un proceso tiene que ir a los núcleos grandes o a los pequeños y además tenemos una muy buena integración con windows 11 que hace que directamente windows 11 le diga a alder lake para dónde tiene que ir cada proceso o sea inter estado trabajando bastante de cerca con microsoft para optimizar el sistema operativo pero bueno no me enrollo más vamos a hablar ya de los precios porque todas estas pruebas realmente no nos dicen nada si no hablamos de precios estáis preparados para verlos el i9 12900k con un poco menos de rendimiento multinúcleo que el ryzen 9 59 50 x más rendimiento mononúcleo y mejores resultados en algunos juegos cuesta 680 euros que son 100 euros menos de lo que cuesta ahora mismo el ryzen 9 yo supongo que ryzen va a bajar los precios para poder competir pero a día de hoy la verdad no está nada mal y a ver el ryzen 59 50 para ciertas cosas sigue siendo el rey pero también cuesta 100 euros más y la diferencia no es tan grande realmente la que vas a conseguir yendo por ryzen en otras palabras si ya tienes un 59 50 no te lo cambies es un procesador brutal y es el mejor en ciertos ámbitos pero si te estás pensando en comprar ese procesador pues quizás podrías plantearte cambiar por ese 12900k dependerá un poco de la situación luego tendríamos el 12700k con 8 núcleos grandes 4 pequeños a 470 euros que yo creo que le planta cara un poco al 5900 x que cuesta 550 la comparación de estos dos procesadores sería muy parecida a la que tenemos entre el 9 y el ryzen 9 y por último tenemos el 12600k que tiene 10 núcleos vale que es el i5 6 grandes 4 pequeños a 330 euros que como dije antes yo creo que compite directamente con el 5800 x que tiene 8 núcleos por 430 euros lo cual creo yo que está muy bien la verdad o sea creo que los precios tanto los precios como el rendimiento como la filosofía como las mejoras en general todo el lanzamiento está muy bien planteado ahora como puntos negativos también hay que decir que esta plataforma es muy nueva y nosotros por lo menos que lo hemos probado antes de la fecha de lanzamiento oficial o sea la semana pasada etcétera pues sí que es verdad que algunas pruebas no las hemos podido correr algunos benchmark directamente es que no funcionan en alder lake y hay cositas que como siempre tendrán que tener un pequeño reajuste al principio es un paradigma nuevo vale y esto pasó con ryzen al principio también incluso windows 10 que es el sistema operativo donde mejor corre este procesador tampoco está del todo pulido yo de hecho llevo ya 34 semanas con windows 10 y tengo mis problemas a veces se bloquean las aplicaciones a veces se bloquea el driver gráfico y en fin que no está del todo del todo del todo 100% pulido en los próximos meses debería estar todos solucionados pero pero de momento sí que es verdad que en general sí que tenemos este feeling de early adopter bueno en fin que os parece yo creo que es súper interesante no sólo por superar o por benchmarks o dinero no sé qué tal y cual sino que realmente a nivel tecnológico creo que es interesante y creo que nos da unas buenas pistas de por dónde va a ir el futuro de los ordenadores personales no así que nada si te ha gustado este vídeo déjanos una manito para arriba suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo